damas y caballeros muy buenos días un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo en esta oportunidad vamos a estar indagando el fixture de la liga 1 perú futbol torneo apertura 2024 seguidamente vamos a ver el listado a ver cómo se ha organizado un saludo